A esta hora, ¡empezamos! Por las cámaras, en el Facebook Live de PQ25, Activerga Lisseda, Forgeidi González y Omar Hidalgo. Y en el cortezo de Natal le corresponde iniciar una tremenda dama, María Soledad Marín. Que hace su bonita presentación. Raupi, ya usted probó el micrófono. El amigo también. Ahora nos toca a nosotros. Póngale sentimiento, póngale vida a Pedro Cornejo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! PQ25, cubriendo toda el área. ¡Qué bien! ¡Qué belleza! Oye, Tenorio, saludos. ¡Bienvenido! ¡Ay, Moreno! ¡Ay, Moreno! Acordeón que canta, acordeón que suena. Acordeón que canta, acordeón que suena. A Rufino de León la saludo cordialmente. Y también atentamente a genar un buen varón. ¡Ah, ah, ah! Las cuerdas con su canción que el ambiente alegrará. Buen sonido claro está, que suenan como campanas en el brisas cortesanas del corteso de Natal. Pero que bien hace su presentación, María Soledad Marín. Bonita tarde, se abre el telón de su majestad a la décima cantada en Panamá. Y con ella, un artista nacido en Veragua, tierra bañada por dos mares. Con ustedes, Genaro Camaño, que nos dice hacer a través de PECU 25. ¡Epa, ajui! ¡Aplume! ¡Guaritares! ¡Anda! ¡Ay, mamita! ¡A ver! ¡Icú. ¡Ay, mamita! ¡Ay, ay! ¡Oigan la morena bella, mañana! ¡Me voy con ella! ¡Que me voy con ella! ¡Oigan la morena bella! Que me voy con ella por la madrugada Comienza la cantadera Comienza la cantadera Con rufino y soledad En esta localidad En fiesta de la guerrera Traje rima verdadera Y cruzar el travesaño Sin mentira, sin engaño Se encuentra un cantor experto Hoy para hacer un concierto Vino Genaro Camaño Claro que sí Genaro Camaño Y en el marco melodioso De la guitarra sonora en el cortezo de Natal Promotora La guerrera coclesano Y le corresponde De manera especial El borrador coclesano Rufino de León Ajá ¿Cómo es hermano? ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien guitarra! Pero, pero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá, já, já, já! ¡Ey! ¡Cállate, cu! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ajá, já, 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 já! Dale un consuelo a mi vida Que me voy, ay, que me voy Que me voy con mi morena Ahí bailan bien, ahí bailan bien Las viuditas de la miel Ardín grisas cortesanas Del corteso de Natal Ahora que me encuentro acá Vengo a cantar mejorana Y con mi mente liviana Les dedico mi poesía Lleno de mucha alegría Sin tener ningún reparo Ya que me enfrento a Genaro Y a Soledad María Pero que bien de esta manera Se presentan tres artistas Tres tomanores De nuestra décima canta de Panamá Con ustedes también Ese bonito marco melódico De dos potentes guitarras españolas Ejecutadas por el Justi Pedro 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 Y Brianna Pinto Y estamos en vivo A través del Femulay De PQ25 Arquimedes Pesada Bueno que bien mi gente Que bien Que bien Dándole gracias a Al público Acaba de llegar por ahí Viene llegando En carretera Por acá En sintonía PQ25 Acá directamente Desde el corteso de Natal Por lo suave Y lo liviano Y lo fácil de cantar Nos vamos En el torrente De Mesano En el marco melodioso Esta bonita tarde Sábado 17 de Diciembre Feliz Navidad Y en el corteso de Natal Después del último torrente Viene El Gloria de mi Tierra Manuel González Y le corresponde iniciar En esta bonita tarde Por la cámara de PQ25 La reina del sentimiento María Soledad Marín De la dinastía Marín Gracias Sentimiento muchachos nuevos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mi moreno Voy a bailar Con mi blanquito Yo vine a gozar Es el rey de la mañana Es el rey de la mañana Y el reloj que me despierta Es el que toca mi puerta Y aparece en mi ventana Él es el rey de la mañana Él es el rey que engalada Con destellos de alegría Atrae con su simpatía Los rayos multicolores Porque en medio de fulgores Nos presenta un nuevo día Muchachos, muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me voy con ella Yo me voy mañana Yo me voy con ella Por la madrugada Como una llama encendida Como una llama encendida El sol concluye su viaje Los cíperes del celaje Le apuraron la partida Entre copas de bebida Bostez al atardecer La guitarra de poner Su corazón afinado Con el sol semiapagado Y el gran deseo de llover ¡Gitarra de mis amores! Nos vamos para la montaña Ahí bailan bien Ahí bailan bien Las viuditas de la miel Ahí bailan bien Ahí bailan bien Las viuditas de la miel Muere el sol en el ocaso Y con fulgor resplandece Lento se desaparece Entre nubes paso a paso El viento le da un abrazo A las flores del camino Canta un ave un dulce trino Dejando oír su destello Esto se vive en un bello Atardecer campesino ¡Ajá! ¡Allame! ¡Cómo suenan esas cuerdas! ¡Meradiosas! 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 Canta mi acordeón Canta y baila esa morena Canta mi acordeón Canta y baila esa morena Canta y baila esa morena El ritmo del acordeón Para olvidar esas penas Que es un negro le dejo Su fulminante presencia Su fulminante presencia en el suelo se levanta Permitiéndole a la planta un soplo de resistencia En el mundo su existencia abarca la geografía Su reluciente estadía en el suelo se ha notado Porque como rey amado nos presenta un nuevo día Muchachos, muchachos, haga la suya ¡Ajá! 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 Un campesino se mueve Un campesino se mueve Con el sol que lo electriza Y el sudor de su camisa Su propio olor se la bebe Luego el tiempo pasa breve Iluminando el sendero Igualmente que el estero Y entre la brisa se queda Parecido una moneda Alegra hasta el minutero ¡Qué bien, hermano! ¡Lleva! ¡Cómo no hace guitarra! Esa guitarra con pesada ¡Oh! 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 ¡Vaya! Ardulfo Cae, su esposa Bienvenido, hermano Y oiga la mujer bonita Y oiga la mujer bonita De mis amores Y oiga morenita Y oiga morenita Cada día te quiero más Y oiga morenita Y oiga morenita Yo no te puedo olvidar Cuando me pongo a cantar Esta cumbia tan bonita Me acuerdo de margarita Y me dan ganas de llorar ¡Eh! ¡Vaya que encho! A lo lejos Soy el son Y una saloma Que deja Una expresión Una queja Que sale Del corazón Vuela el humo Del fogón Hacia un lejano destino Mientras viaja Un campesino Disfrutando Con gran gozo De un lindo Y maravilloso Atardecer Campesino ¡Ayúdame! ¡Cómo se impiden esa cuerda! Por la madrugada yo me voy para Santiago Por la madrugada yo me voy para ver agua ¡Qué belleza, muchachos! ¡Nuevo! El único en su arrebol que viaja a través del mar Solo lo puede frenar la noche con su farol Ha estructurado su rol impartiendo la energía Me complace como guía, como si brújula fuera Porque con su enorme espera me presenta un nuevo día ¡Oh, muchachos! González, Luis Y Pedro Cornejo ¡Ah, Brian Pinto! ¡Ah, es otro! ¡Ey, mamita! ¿Qué dice Ramiro? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ey, oiga la morena bella mañana! ¡Me voy con ella! ¡Ay, ay, 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 yo me... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 yo me... ¡Yo me voy con ella! El sol abre la mampara El sol abre la mampara Desgullando aquel capuz Luego sus tragos de luz Me los vomita en la cara El de mí no se separa Sin tener ningún reproche Y sin tener otras noches Siempre se marcha animado Y luego cae desmayado En los brazos de la noche ¡Ajá! ¡Qué bárbaro, hermano! ¡Qué bien, qué bien! ¡Epa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, yo! ¡Estamos desde el fuego ahí! Martín Brisa, contesada Ramiro Teorio ¡Vaya, Pedro! ¡Vaya, Pedro! Pedro y Brian Pinto Brian Pinto y Pedro ¡Ay! Y te robame un consuelo Que me voy por la mañana Pobrecito y hombre Pobrecita ella ¡Eh! Pobrecito yo Que no tengo quien les quiera Tengo una pena muy grande Que acaba mi vida Y turba mi sueño Es un dolor muy profundo Con ganas de amarla Y ver que no puedo ¡Eh! ¡Que viva la mujer! ¡Que viva María Soledad! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ve paspar el ganado! ¡Con la luz del sol ardiente! ¡Y un rico aroma se siente! De café recién tostado Un caballo rezagado Galopa con paso fino Y en la rama de un harino Canta un bim-bim pretencioso Son vivencias de un hermoso Atardecer campesino Ahí Oiga el tubo de cuerdas Pico Cornejo Y por ahí está En el círculo de espera Jesús Cortés Con las cámaras de PQ25 Saludos a los que están en sintonía Vamos directamente desde el corteso de Natal Échale la guitarra Vamos a pedra Mi señor un aplauso Un aplauso que se sienta Para los artistas Acá En la rama de los robadores Igual acá En el dúo de cuerdas Por acá María Soledad La reina De los cantores Nos cantaba Ese es un verso Sintonía Oye la demás María también Que están en sintonía O estarán en En contratos Por allá Por otro lado Por acá Genaro Camaño Hombre nosotros Ahí también Escribimos ese Ese retazo Esa décima Ahí Hecha de hoy Diecisiete Sábado Diecisiete De diciembre Del dos mil Veintidós Aquí Aquí Oh vienen afiladitos Los muchachos Vienen Con su propia Rúbrica Para acá Rufino de León Bueno hermano Yo me aprendí Esta décima Hace casualmente Media hora Ahí que me la mandó El poeta Héctor Chacón De la Candelaria De Río Grande Que le enviamos El saludo Héctor Tremendo tema Ahí Un estreno Hoy de Héctor Chacón Hace media hora Nos lo aprendimos Ese no tiene Atrás No, no Se ve ahorita Oye ustedes Como que están siguiendo Los pasos Toñito Vázquez Toñito Vázquez Dice que compró Cuatro Y canal YouTube Nos vamos Nos vamos En el segundo Torrente Herramentario Nos vamos En el torrente De Gallina Y en el torrente De Gallina A través del Facebook Ley de PQ25 Y filmaciones PQ En YouTube Para mí es orgullo Llamar A un digno representante Que ha levantado La bandera En el torrente Herramentario Veragua 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 Tierra bañada Por dos mares Con ustedes Venero El tamaño Que nos dice Así ¿Qué dice Oni? ¿Qué dice Oni? ¿Qué dice Oni? La cuerda en sintonía La cuerda en sintonía La cuerda en sintonía? La cuerda en sintonía La cuerda en sintonía Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando mis ojos me puse a llorar Me puse a llorar Cuando se me fue, cuando se me fue Me puse a llorar Y varias veces te fui Muchas veces la inocencia Muchas veces la inocencia Hace más de una pregunta Y la respuesta en la punta Del amor y la conciencia Hay que tener la prudencia De ser un hombre sencillo Y cada vez que un chiquillo Nos pregunte demasiado El padre es el encargado De construirle un castillo ¡Qué maravilloso hermano! ¡Qué bien, qué bien! ¡Lleva! 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 Chayo Pinto Bienvenido a la tierra Como les sale Especialmente al corteso Chayo Tiberio González A por ahí Y tierra de mis amores Hay un consuelo a mi vida Parece que voy llegando Donde vive mi morena Y hoy ya la mujer bonita Sin ella no vivo yo Y hoy ya la mujer bonita Sin ella no vivo yo Uy 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 ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, corazoncito dime por qué, hombre? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, corazoncito dime por qué? Ay, yo quiero que me quieran Ahora vivo después de morir ¿Tú para qué? A un niño desde pequeño Se educa de tal manera Para todo lo que quiera Lo consiga con empeño Porque pronto será el dueño De una fértil y lútil Y no a cambio una futil Vida llena De complejos Donde mostro el arte frejo De un ser humano Inútil Acá viene el tremendo mensaje Muético Colega Genaro Camaño Póndale el sentimiento Póndale vida Compañero Concrista Adiós Propezar Quisiera Quisiera contarte Lo que siento Quisiera decirte Que tú eres mi corazón Quise ser tu amiga Y me arrepentí Porque yo te quiero Como esposo Para mí Quisiera ser mi corazón Quisiera contarte Quisiera contarte Lo que siento ¡Qué belleza! ¡Qué bien! Muchachos nuevos Pedro Cornejo Jesús Cortés Si se aparece un niñito Hambriento y con mucha sed Atiéndolo a su merced No le digas pobrecito Piensa que es Dios Jesúsito Que a ti te está visitando No lo dejes esperando No lo vayas a correr Es Dios Que a tu bello ser A ti te lo está probando Jesús Cornejo Cornejo y Jesús Estamos a pie de guitarra Hoy parece ¡Aui! ¡Aupi! ¡Ese es Wichi! Ahí tenemos un puente ¡Vamos allá! ¡Ese es Wichi! Yo me voy con ella Por la madrugada El padre tiene que andar El padre tiene que andar Con la imagen de un ejemplo Conociendo en su templo Aprende a su hijo A rezar Que tiene que demorar Cuando ve pasar los males Porque los hombres leales Más limpios y más honestos Tienen que ser más modestos Cuando se ponen fatales Que bien, hermano Ahí vamos, Genaro Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Jesús Jesús y Pedro ¡Ese es Wichi! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! Y a la mujer bonita sin ella no vivo yo Lástima me da que la vida es así Unos quieren vivir y otros quieren morir Hay unos quieren vivir y otros quieren morir Unos quieren morir y otros quieren vivir a llorar A los hijos desde niños el trabajo hay que enseñar Eso sí, sin que faltar darles amor y cariño Y verás sin desarliño a un hombre de bien volverse Logrando así defenderse en las bajas y en las altas Y cuando les hagas falta solo podrán defenderse Así mismo es ¡Que vivan los niños! ¡Caraca! ¡Adiós, vamos! ¡Vamos de sentimiento! ¡Ay, ay, 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 mi vida! Quisiera Quisiera Que el hombre que tanto quiero venga por mí Los besos que necesito regresen pronto La mirada que tanto extraño venga hacia mí No dudes No dudes que te quiero, que te pienso, que aún te extraño No dudes que yo te quiero y que yo te amo No dudes que yo daría todo por ti No dudes que no te extraño Sentimiento Quisiera Que el hombre que tanto quiero venga por mí Los besos que necesito regresen pronto La mirada que tanto extraño venga hacia mí No dudes que te quiero, que te pienso, que aún te extraño No dudes que yo te quiero y que yo te amo No dudes que yo daría todo por ti Vengan los niños a mí, dijo Cristo Redentor Eduquenlos por favor, luego los bendijo así Hay alegría y frenesí en el camino que pisa Es como la suave brisa, porque sin tanta coraza Son la alegría de la casa y te dan una sonrisa ¡Qué bien, soledad! Muchacho, muchacho ¡Ambua! ¡Opa, hey! ¡Ajui! ¡Echa Jesús! ¡Está agarrao de buen estilo de... ¡Auvi! ¡Auvi! Quiero que me quieras ahora mismo Después de un minuto ¿Para qué? Para inventar el desdén Para matar el desdén Que se mete en los bolsillos Los padres y los chiquillos Tienen que llevarse bien ¿Los hijos vienen de quién? Y alguien que no hay quien descuadre Aunque vienen de una madre Que les dio el advenimiento Más del 90% Quiere ser como su padre ¡Ajá! ¡Qué bien, hermano! ¡Ayúdame! ¡Yame! ¡Yame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ven sus cortes! ¡Ven sus cortes! guitar solo y oiga la mujer bonita sin ella no vivo yo a los hijos hay que enseñarlos a que cumplen sus deberes que no es todo lo que quiere sin llegar a lastimarlos deberás estimularlo a ser un hijo valioso, responsable bondoboso, que aprenda de las caídas y cuando triunfe en la vida te sentirás orgulloso claro que sí los hijos son nuestro orgullo nuestro trastorno de ser y de vivir hay hombres en el sentimiento guitar solo Ay, 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 mi vida ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, y es la verdad Que uno toca el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, y es la verdad Que uno toca el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, y es la verdad Que uno toca el cielo mientras está pecando? ¡Qué belleza, muchachos! Pedro Cormejo Jesús Cortés Si tu hijo te aparece Si tu hijo te aparece para pedirte dinero No te comportes grosero, no digas no lo mereces Si le da su vida, crece y vívelo recordando Ese ser se está formando Y necesita tu ayuda Y es Dios que a ti sin duda Tu paciencia está probando ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ají! ¡Ajá! ¡Sentimiento! Estamos en directo Desde el Cortezo de Natal Fiesta de Heidi González y Omar Hidalgo PECU 25 Torrente de Gallinas Con ustedes Ese bonito marco melódico De dos potentes guitarras españolas Ejecutada por Jesús Cortés Y Perito, Perito El Juxtic Cornojo ¡Obi! ¡Samuel Riva! ¡No te voy dando mucha plata! ¡Cuatro por cuatro! ¡No te voy dando mucho dinero, guys! La gente del 28 de enero Roberto Pero que bien Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Bonito mensaje poético Compadre Que barbaridad Así De allá venimos nosotros compadre De lo que es el ejemplo De lo que es Desde niño Nos enseñaron a trabajar, a luchar Compadre Por los cañaverales, por los trapeches Bueno a mi Dice PECU25 que yo no se tejer Desde los 5 años Yo creo que el vientre de mamá ya ha obviado Y así un sombrero Venga para acá compadre Te cantaba En este bonito ¿No te lo crees? En este bonito torrente Mi hermanazo Vendrano Camaño Hombre nosotros ahí nos fuimos con una décima de Julito Martínez de Cuba Tratamos de llevar este mensaje por eso, por lo mismo Para que la niñez, la adolescencia que escucha esta décima Y los padres que están aquí escuchando esta décima Le lleva ese mensaje a sus hijos Y mire En su hogar Le preguntan a su hijo ¿Usted cómo quiere ser? Dice Quiero ser como mi papá Siempre ellos dicen eso Y vienen de una madre Cierto Ellos aman a su madre demasiado Pero siempre dicen Quiero ser como mi papá ¿Y cómo debe ser el padre? De ejemplo Así mismo compadre Si es que es de nosotros Si es de vecinos Hay que pedirle opinión también Venga por acá Mi hermanazo Héctor Chacón Tiene que agregar algo A la décima Bueno, una décima muy bonita también Un mensaje de Héctor Chacón Esta décima la mandé yo a hacer hace como dos años Hace como dos años por ahí Viendo un ejemplo Y mandé este tema con el amigo Héctor Chacón La verdad no le Creo que la he cantado con esta son como dos veces Así que ahí vamos tratando de llegarle ahí Lo más posible a Genaro Pienso que ahí vamos más o menos Esto es Chacón como novio palazo Saludos a esto Chacón Gran amigo mío de Aupi Venga para acá Terrando para acá A lo grande María Soledad Marín Me ha hecho usted reír Más de lo que yo río Este verso si es de él Subteniente Amadís Antonio Sánchez De las tierras de Santiago de Iberagua Salud especial A ti hermanito bello que te quiero mucho Pero como no En verdad Haciéndome El de ella El de ella Claro que sí Bueno Listo y preparado Por las cámaras de PQ25 En el torrente de Zapatero Y en la brisa cortesana de Cortés Gracias a la distribuidora de González Azevedo Se correrá la cerveza soberana Whisky Olver Y en el torrente de Zapatero Le corresponde iniciar A Rubino de León A Rubino de León Aja Que bien hermano Ope Samuel Rivas Y Samuel González Feli Gómez Feli Gómez Un empresario Apareja Deicia Vamos Jesús El amigo Se puede ir a nombre Para allá Don Pinto Y oiga la mujer bonita Bonita de mis amores Y oiga la muchacha linda Sin ella no vivo yo No me quieras tanto Porque no merezco tu amor Déjame cantando Mis canciones con mi acordeón ¡Eh! ¡Vaya eso! No me quieras tanto Porque no merezco tu amor Déjame cantando Mis canciones con mi acordeón ¡Eh! Hay un mensaje del cielo Al llegar la noche buena Todo de alegría nos llena De paz y amor y consuelo Es bendición en el suelo La fe que el hombre inspiró La fe que el hombre inspiró Cuando a este mundo Llegó el verdadero Mesías Y de la Virgen María Un niño en alegría nos llena Lea tremendo y lindo mensaje poético Colegio Colegio Rufino de León Pleno en alegría nos llena Y de la Virgen María ¡Guitarrita mía! Yo me voy por la mañana Y de rita hermosa, dale un consuelo a mi vida Para mí la Navidad, Rufino Para mí la Navidad, es enaltecer un niño Con amor y con cariño, y mucha felicidad Fortalecer la amistad, que hay en los seres humanos Y con pensamientos sanos, pedirle a Dios en vigilia Que haya unión en la familia, y se amen como hermanos Muchacho Jesús y Brian Ambea Ya estoy rumado, Quinch Tan tempranito ¡Agui! ¡Venga la suya! 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 Que me voy con ella y mi vida, me voy mañana Yo siento que te he querido y te quiero más Y es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo vio más bonito es solo por ti ¡Ahí va! Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ella ¡Oh, oh! Yo voy por aquí Decoramos los hogares Decoramos los hogares Con árboles relucientes Y foquitos transparentes Y nacimiento de altares Compramos dulces manjares De cualquiera cantidad Comida por cantidad Ponemos en nuestras mesas Mientras otros comen pobrezas La noche de Navidad La noche de Navidad ¡Qué bien, hermano! ¡Ayúdame! ¡Hombre, Pedro Gordeo! ¡Tengo el plato, Pedro! ¡Dándole bien de hacer rato ya a la cocina! ¡Yame! ¡Ayúdame! 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 ¡Dígaselo, Guita! ¡Ayúdame! La mujer bonita Bonita de mis amores Y oigo a la muchacha linda Sin ella no vivo yo Hay uno quiere Es pa' que lo quiera Hay uno ama Es pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Y uno quiere Es pa' que lo quiera Y uno ama Es pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Y yo no pierdo nada La que pierda es ella Le echará la culpa A su mala estrella ¡Ey! El movimiento cristiano Nació con Cristo Jesús Y una senda de luz Hizo para cada humano Era de sombra Inhumano A sus padres persiguió Pero Dios los protegió Por salvar la humanidad Por eso en la Navidad Un niño en Belén nació Ajá ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muchachos Colegas Tremendos mensajes poéticos ¡Ayúdame! 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 ¡Anda! ¡Ohh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! ¡Ay moreno! ¡Guitarrita mía yo me voy por la mañana! ¡Guitarrita hermosa dale un canzuelo a mi vida! Mátalos con una sobredosis de ternura Asfixialos con besos y dulzuras Contágalos con todas tus locuras Mátalos con besos y caricias No les falles Que no hay un solo hombre en esta vida Que pueda resistirse a los detalles ¡Allá ve! Mátalos con una sobredosis de ternura Asfixialos con besos y dulzuras Contágalos con todas tus locuras Mátalos con besos y caricias No les falles Que no hay un solo hombre en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Allá ve! Ya saben, mujeres Cómo se matan a los hombres Con besos, caricias y dulzuras No con la sartén de la casa Es para freír el fuego ¡La Navidad es amor! La Navidad es amor Y conversión en la vida Es esperar la venida del divino Redentor Dejando a un lado el rencor También el resentimiento Dale paso al sentimiento Que nos enseñó Jesús Porque nos trajo la luz El día de su nacimiento ¡Oh, sí! ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Oh, sí! Y morena Mañana cuando yo me vaya No quiero que llores Te pido mi amor Comprende que donde me encuentres Te llevo presente En mi corazón Ay mami Cuando yo me vaya No quiero que llores Te ruego mi amor Comprende que donde me encuentres Te llevo presente En mi corazón Es que ando por todas partes Con este verso cantando Y me acuerdo de mi nera Que siempre estás esperando Rogando que se amanezca Para reunirme contigo Y canto mi último verso Mami Nunca yo te olvido Ay Ay Para ellos no hay manzana Para ellos no hay manzana O vapele ni arbolito Tan solo un arroz blanquito A las seis de la mañana Si eres persona cristiana Si eres persona cristiana ¿Dónde está la castidad? Igualmente la hermandad En este mundo salobre Y cuando ayudes a un pobre Grite feliz navidad Así es hermano Ajá Pronto voy a ser paciente De Chayo también Jesús portales ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh, ah! Qué sesóns portales Y oiga la mujer bonita, bonita de mis amores Oiga la muchacha linda, sin ella no vivo yo Yo me voy pa' la loma azul Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha despertado a mí un sentimiento para cantar Hoy yo le canto cuando del alma es una mujer tan linda Como noche de luna llena en Valledupar Porque esa hembra cuando me mira y hace ponerme sentimental Y me inspiro para cantar junto del alma y el corazón Quiero darte un beso mi amor Porque estoy contento, porque estoy contento Y es porque te adoro Mi morena linda, sabes que te quiero Mi mujer bonita y hombre, por ti es que me muero Humilde la cuna fue Donde abrigaron el niño con sencillez y cariño La Virgen y San José De esperanza y nueva fe Su alrededor se llegó La noticia se corrió Se acercaron los pastores Porque en Navidad, señores Un niño en Belén nació ¡Ajá! ¡Niño Jesús! ¡El Redentor! ¡El Salvador del mundo! ¡Liame! ¡Qué belleza! ¡Qué canción más linda! ¡Qué instrumental más hermoso! Brian Pinto ¡Jesús Cortés! ¡Jesús Cortés! ¡Braya Pinto! ¡Braya Pinto! ¡Braya Pinto! ¡Braya Pinto! ¡Ay! ¡Ay, moreno! ¡Guitarrita mira! Yo me voy por la mañana ¡Guitarrita hermosa! Dale un consuelo a mi vida Tú sabes que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Tu vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Tú sabes que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Lo mejor que le ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañero Me has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que doy y entrego mi vida todo por ello ¡Adiós! ¡Qué belleza, muchachos nuevos! La Navidad es creer Amigos La Navidad es creer Que existe un Dios verdadero El que forjó el mundo entero Y nos permitió nacer Navidad es encender La alegría y la emoción Para que nazca el perdón La verdad y la confianza Navidad es la esperanza Que nace en el corazón ¡Ay mamita! ¡Muchachos, muchachos! No te veo sudando Jesús ¡Ahí vamos! ¡Haga la suya! ¡Ahí! ¡Chayo Pinto! ¡Oye Lidio Vélico! ¡Que sea eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Y otra vez En el torrente de gallinos en tiempo Para mí es orgullo y grato el momento de llamar A una digna representante de la provincia de Veragua Tierra bañada por dos mares Una que ha levantado la bandera de folclor Con ustedes, María Soledad Marín Dice así Gracias a los Ibarra Qué belleza Qué sentimiento Bueno, profe Tiberio Espero que se tome la botella completa Vamos a comprasernos No, profe Tiberio Quisiera gritarle al mundo que yo te quiero Quisiera gritarle a todos que eso es así Porque sabes que te quiero y que te amo Y sé bien que soy todo para ti Quisiera gritarle al mundo que yo te quiero Quisiera gritarle a todos que eso es así Porque sabes que te quiero y que te amo Y sé bien que soy todo para ti Sentimiento Pedro Cornejo, Jesús Cortés El café de tu mirada El café de tu mirada Al instante me bebí Ciega y sorda me volví Y hasta un poco desquiciada A veces no entiendo nada Y pregunto al corazón ¿Por qué motivo y razón? Cual si fuera proteína Eres tú la cafeína Que me lleva a la adicción Muchachos M confidente al corazón Más aunque tu no entiendes Más invisible Más pelar Oeste Eres tú la ha.'" Hoy mi vida me voy con ella Tú sabes que yo te quiero y que yo te amo Y eso no son mentiras cariño mío Tú sabes que yo te amo con todo el alma Y que vivo cariño mío por ti El por qué vivo sufriendo El por qué vivo sufriendo Te lo voy a confesar Es que no puedo negar Que en verdad te estoy queriendo Que viviré padeciendo Que viviré padeciendo Como el hombre más maldito Porque un dolor infinito Me acosará hasta la muerte Como si acaso quererte Fue el peor de mi delito Pállaro Payome Ay, 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 qué bien está Mira, Murillo Por Meli González, besos pesados Marcial Vélez y Comitivo Marcial Mente de Flamengo Y que viva la mujer de Chayopito Y oye la mujer bonita, bonita de mis amores Y oye la muchacha linda, sin ella no vivo yo Y ella dice que me quiere, que me adora, pero no me quiere nada Ella dice que me quiere, que me adora, pero no me quiere nada A tu presencia he venido para pedirte perdón Por despertar la pasión de un sentimiento dormido No querías, yo lo he sabido, verte tan ilusionada Por esa razón mi amada, sincero pido disculpas Porque yo tengo la culpa de que estés enamorada ¡Ajá! Ay, 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 ay Te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Y esa triste situación es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso con más que yo me marché Para que nunca nos vamos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar ¡Ayuda! ¡Qué belleza! En tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Y esa triste situación es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso con más que yo me marche Para que nunca nos vamos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar ¡Ayuda! 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 Oiga que será de la vida de Odérico Calderón Tremendo guitarrista de estas tierras ¡Ayuda! 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 El café de tu mirada El café de tu mirada El café de tu mirada Tiene dulce y amargura Un picante de locura Adiunte y desenfrenada Camino desenfocada Cuando no hay provocación Y siento una sensación Que no puedo describir Porque eres el elixir Que me lleva a la adicción ¡Ayuda! 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 Bella y aburdo En tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Por esta triste situación que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me marche Para que nunca nos volvemos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré amarte Dice también que nunca me vas a olvidar Para un pecho enamorado Para un pecho enamorado Los ojos se ven hablar Y en forma disimular En un idioma callado Dosnudo cristalizado Puede entre las sombras ver Porque encuentro en el querer Existen problemas hondos Son dos cuchillos redondos Los ojos de una mujer Ahí va Y hoy a la mujer bonita, sin ella no vivo yo Y hoy a la muchacha linda, sin ella no vivo yo Se acabó, mucho lo siento, no es lo nuestro Fue un error, consecuencias de un mal vuelo que vivimos tú y yo Se acabó, mucho lo siento, no es lo nuestro Fue un error, consecuencias de un mal vuelo que vivimos tú y yo Vaya mi vida Perdóname por piedad, si al ilusionarte a ti Dice que me veas a mí como de tu propiedad No querías ser realidad, verte en esta situación Has perdido la razón como amor de adolescente Que aunque frenes de repente, te traiciona el corazón Oye, las únicas que me ponen a bailar a mí Las guitarras Se me olvida que tengo dolor de cabeza Se me olvida todo Que bien, que bien están muchachos Que bien, que bien están muchachos De vuelta en esta situación Si me dices la verdad, ¿por qué no aceptas que soy tu felicidad? ¿Por qué no dices que yo soy esa mujer que te quita tu problema de frialdad? ¿Por qué no vienes y te acercas a mi piel y te alborotas con la esencia de mi miel? ¿Por qué no dices que yo soy aquella dama que alborotas lo profundo de tu ser? ¿Por qué no vienes y me dices la verdad? ¿Por qué no aceptas que soy tu felicidad? ¿Por qué no dices que yo soy esa mujer que te quita tu problema de frialdad? ¿Por qué no vienes y te acercas a mi piel y te alborotas con la esencia de mi miel? ¿Por qué no dices que yo soy aquella dama que alborotas lo profundo de tu ser? ¡Qué belleza muchachos! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Oigan muchachos El café de tu mirada es una necesidad Que me da felicidad de noche y de madrugada Una sustancia mezclada entre el gusto y la pasión Eferveciente reacción que a la química me lleva La más tentadora prueba que me lleva a la adicción El maestro de las cuerdas Juan Sánchez en sintonía Allá en alto la estancia De parte de Cornejo y todos los que estamos en terriba ¡Au-hee! 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 Oigan la morena, bella y abruido ¡A-na-na-na-na-na-na ¡A-na-na-na-na-na-na-na-na-na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Te juro que yo te sigo queriendo Regresa mi amor, mira que me estoy muriendo Siento un gran dolor, voy dentro de mí Porque sin tu amor no puedo vivir Muchachita linda, me vas a matar Si tú no regresas, me pongo a llorar Dígalo guitarra Ahí Para tu amor limitado Para tu amor limitado Del sentido de visión El tacto es una impresión De cristal iluminado Yo soy un enamorado De las cosas delicadas De las aves emparbadas Que de este mundo se alejan Y de las bocas que dejan Que conversen las miradas ¡Bárbaro! ¡Andan profundo esta gente! ¡Chayupito! ¡Que vive el amor hombre! ¡Vaya Pedro! ¡Vaya cordero! El hijo de papayito El hijo de papayito Ramá Paula Jesús Cortés El hijo de orgullo de Espirito Cortés ¡Te ama! La muchacha bonita me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa conquistó mi corazón Yo sé muy bien que en la vida siempre hay que pagar un precio Hoy yo te dejo la mía, solo a cambio de tu cuerpo Una muchacha bonita me ha llenado de ilusión Tan solo con su sonrisa conquistó mi corazón Yo sé muy bien que en la vida siempre hay que pagar un precio Hoy yo te dejo la mía, solo a cambio de tu cuerpo Solo eso mami Perdona porque conciente me fui metiendo en tu alma Luego con tiempo y con calma logré habitar en tu mente Pero ahora sinceramente que me disculpes reitero Porque llené con esmero a tu alma de cosas gratas Y aunque ocultarme lo tratas, tus ojos dicen te quiero Sentimiento Sentimiento María Soledad Marín El aro caballo Y el borrador Rufino de León Con ustedes Dos potentes guitarras españolas Interpretada Interpretada Por dos panameños Jesús Barba Es para ayudarlo, para ayudarlo Es que, mire como me miró ahora Es por las barbas que tienen Jesús Cortés Y Pedrito 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 El Yusti Correjo Inspírate Uno por uno A través de PQ PQ-85 Y el Fight Play En vivo En la fiesta de Heidi González Y Omar Hidalgo ¡Aude! ¡Aude! Ya se me pasó el Gregorio Ahora primero que hacemos Pablo Ejibarra ¡Va de nuevo! Y es que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la clínica perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convenzas ¡Páñate sin ti, mi amor! Y es que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la clínica perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convenzas ¡Allá, amor! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Y es que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la clínica perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convenzas Y es que nadie va a quererte como yo Y es que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la clínica perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convenzas Que nadie va a quererte como yo ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ramir o Tenorio! ¡No te duermas, hijo! PQ-85 P, 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 PQ-85 P, 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 P ¿Qué más? Bueno, qué bien, gente. ¡Porte el aplauso! ¡Porte el aplauso, en verdad! En la voz de la reina del sentimiento. Oiga, estábamos complaciendo al profesor Tiberio Herrera. Dice que quería tomarse un pachangón. Y que necesitaba un tema de amor, pero que lo hiciera estremecer. Así que, profe, complacido. Gracias. De nuestra propia autoría, el verso. No, como no, que bien, que bien. Hombre, ahí nos vemos con una décima de Ernestico Ramírez. Una mujer campesina. Una mujer campesina cuando tiene novia ausente. Se pone tan impaciente que todo el trío ilumina. Y cuando se le avecina muerta la tarde cercana, se pinta y se hace lo sana su elegancia a repartir. Y se le quieren salir los ojos por la ventana. ¿Cómo no, compadre? Por acá, Rufo. Coménteme, usted cantaba de esa rúbrica, de esa pluma. ¿Cómo no, caballero? A USPI. Nosotros cantábamos una décima ahí de... El gallo de la gallina. El educador Alexis Catro. A quien le enviamos el saludo allá en Llanobonito de Pocris. Creo que por ahí es que reside. Y en el torrente de Gallino, Chitré. En el corteso de la TAN, el Prisas Cortesanas. Llega por acá el invitado especial. La furia herrerana. Arnulfo Cáez. Gracias, colega. ¡Eva! ¡Auah! Muy bien. ¡Auah! Marciar Pérez. ¡Auah! Guitarrita bella, por la mañanita, la mujer bonita, lastimada que no me quiere a ver. Desde el día en que yo la vi, colega. Desde el día en que yo la vi. En perseguirla me empeño. Es la mujer de mis sueños, desde que la conocí. Fue una ilusión para mí, al mirar la dama aquella. A Dios envió mis querellas, porque la siento perdida, acabando con mi vida. Hay una mujer muy bella. Y conmigo también está acabando otra loma, hermano. ¿Qué hacemos? ¡Viva! ¡Qué bien, guitarra! ¡Qué bien! ¡Viva, pintura, pintura! Seremos felices Juntos, juntitos, mi vida Juntitos, morena Seremos felices Ay, qué mala suerte tengo yo Para enamorarme así de las mujeres Yo les regalo tanto amor Y no me hacen caso Ninguna me quiere Existe una joven bella Que me llena de ilusión Que mi propio corazón Palpita solo por ella Esa idolatra de estrella Cuando en mis brazos la tuve Tan pierna como el querube Y al gozar de su sonrisa Sentí que la tenebrilla Nos paseaba en una nube Andas bien inspirado Rufino, andas bien inspirado Vas a tener que seguir cantando conmigo Arnulfo, tremendo mensaje plástico Qué bien, qué belleza Vamos a hacer algo Primero te respondo a ti Y después te canto a ti Rufino Para que no haya resentimiento Música Ay, 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 mi vida Que me voy mañana, por la madrugada Yo me voy mañana, antes que amanezca el día Tú sabes que yo siempre te he querido Y sabes que ahora sufro por tu amor Porque ya no cuento con tus besos Con tus caricias, tu cuerpo y tu calor ¡Ayúdame! Tú sabes que yo siempre te he querido Y sabes que ahora sufro por tu amor Porque ya no cuento con tus besos Con tus caricias, tu cuerpo y tu calor No digas que te duele que me vaya No digas que ahora te acuerdas de mí Si tú sabes que la culpa la tuviste Y por eso no quiero saber de ti ¡Adiós! Cuando te miro, mi amor ¡A Randolfo! Cuando te miro, mi amor Y en silencio tú me ves De la cabeza a los pies Te deseo con tal fervor Hasta siento tu calor Tu aroma de caballero Por ser un hombre sincero Romántico, apasionado Quisiera estar a tu lado Arnulfo, porque te quiero Looren... ¡Ayúdame! 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 Música Música El amor del rico termina en la cama Y el amor del pobre Ese no se acaba El amor del rico termina en la cama Y el amor del pobre Ese no se acaba Ese no se acaba El amor del pobre El amor del rico Ay, de mi negra cama Música Desde que te conocí Ellas se deben a ti Tu desprecio latiñero Música A mi cabeza Vinieron Como mensajes extraños Ocultando los castaños Cabello bien sin te fijas Estas canas no son hijas Legítimas de los años Música Música Que bárbaro Música 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 El Rufo Que enredo me he metido Música 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 Eh, mi amigo pilón, un saludo Uy, oiga la cholita hermosa Conocí el amor Voy a ser feliz Porque mi corazón solo vive para ti Tan suave como una rosa Siempre tiene su mejilla De carácter sencilla Muy amable y cariñosa Así se ve más hermosa Cuando su cariño ofrece Mi lucha por ella crece Por ver si no me la quitan esa mujer Si es bonita lo repito muchas veces Claro que sí, hermanos ¡Vaya, Marcial! ¡Vamos, Flamengo! Prontamente, hermanos Ha pasado un rato bueno por allá ¡Vaya, Feli! ¡Vaya, Feli! ¡Vaya, Feli! ¡Ajá! ¡Rejá! ¡Vaya, Feli! ¡Vaya, Jan Pinto! ¡Vaya, Jan Pinto! ¡Estalado de su maestro, ya! ¡Pelelojo! ¡Qué bien! ¡Cómo crecen estos jóvenes y la raza importante Juntos, juntitos, mi vida Juntitos, morena, seremos felices Juntos, juntitos, mi vida Juntitos, morena, seremos felices Encontré el amor Ahora soy feliz Porque mi corazón Solo vive para ti Por eso Encontré el amor Ahora soy feliz Porque mi corazón Solo vive para ti Cuando sus labios de miel Impregnan con su sabor Siento un aroma de amor Frotar por toda mi piel Tan pierna como un clavel La noto tan encantada Se ve tan ilusionada Que cuando su amor me ofrece Entre mis brazos parece Una niña enamorada Anda bien inspirado, colega Y el único que se ha quejado Genaro Camaño Ya hasta tiene canas en las barbas Oiga Esperando la respuesta y nunca llegó Póngale sentimiento Póngale sentimiento Póngale vida Compañeros guitarristas ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor No comemos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y es la verdad Y un otor del cielo Mientras se está pecando 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 Tu dulce voz Me da paz Me da consuelo Que hasta sin ser mi hombre solo Y pido perdón a Dios Un mundo para los dos Yo quisiera en mi sendero Llego un tiempo venidero Hacer realidad mi sueño Que es el hacerte mi dueño Arnulfo porque te quiero Arnulfo porque te quiero Arnulfo porque te quiero Ay, 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 ay Y a un mundo me voy mañana Cuando mi suegra se muera Que la entierren boca abajo Por si se quiere salir Que se vaya más pa' abajo Aunque creas inardecible Aunque creas inardecible O te niegues a admitir Que un hombre pueda sufrir Por un amor imposible Ya se hace irresistible Soportar esta pasión Por la sencilla razón Que no me entregué a adorarte O que tenga que cerrarte Las puertas del corazón Hombre Kevin El día 7 no puedo asistir a tu fiesta Muy inconveniente ahí Pero bueno Vienen muchas Alcides Castillo Atos Aguante Dios En sintonía Yo no tengo quien me quiera Que tristeza tengo yo Por enamorarme así de las mujeres Triste está mi corazón Al saber ya que ninguna me quiere Ay mamita Conocí el amor Voy a ser feliz Voy a ser feliz Porque mi corazón Solo vive para ti Voy a ser feliz Voy a pintar tu mirada Con tintas de mi corazón El color de tu ilusión Y tu sonrisa anhelada Tu mejilla será copiada Difícil de imaginar De tu figura singular Describirá tu dulzura Siendo arte y escultura Tu cuerpo al dibujar Oh que bien Ay Rufino Ya me estoy poniendo bravo aquí En esta tarde Bien Estoy celoso aquí Marcial Oye estaba bien Hasta que llegó El invitado ya Ya perdí yo Déjame voy Ya perdí yo Déjame voy Es que la vaya Estaba bien conmigo Hasta que llegó El invitado ya Estaba bien conmigo Hombre que vivan las mujeres Esto es lo bonito De la mar Dijo Alfredo El Pudero Que bien Que bien Que bien Juntos Muchos Juntito morena, juntito a mi vida seremos feliz Juntito morena, juntito a mi vida seremos feliz Ya encontré el amor, ahora soy feliz Porque mi corazón solo vive para ti Y por eso Ya matando a esta mujer Que cuando la tengo al frente Al contemplar la sonriente se estremece de placer Aquel que nos suele ver Critica nuestra pasión Pero yo no veo razón Porque nuestro amor es bello Y una cosa piensa en ellos Y otra siente el corazón Ay, Rufino, ya no quiero ni que cante Mira que te quito el micrófono Sin ti no puedo estar Mi corazón se desespera No lo haga llorar más Porque le duele y se queja Sin ti no puedo estar Mi corazón se desespera No lo haga llorar más Porque le duele y se queja Y es que la culpa Y es que la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Y es que la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Ay, mi vida Vamos a cantarle un pregoncito Quisiera Que el hombre que tanto quiero Venga por mí Los besos que necesito Regresen pronto La mirada que tanto extraño Venga hacia mí No dudes Que te quiero Que te pienso Que aún te extraño No dudes Que yo te quiero Y que yo te amo No dudes Que yo daría Todo por ti Quisiera Que el hombre que tanto quiero Venga por mí Los besos que necesito Regresen pronto La mirada que tanto extraño Venga hacia mí No dudes Que te quiero Que te pienso Que aún te extraño No dudes Que yo te quiero Y que yo te amo No dudes Que yo daría Todo por ti Que belleza Que bien Kevin López Kevin López El saludo Bienvenido Me hablaste de dibujar Sobre las aguas del mar Cuánto Dios Dibujarte Y tu cuerpo Acariciarte En un dulce despertar Y mientras soñar Y soñar Quisiera un beso Certero Donde un beso Verdadero Provoca mi intimidad Para yo ser tu mujer Arnulfo Porque te quiero ¡Aguo! ¡Aguo! ¡Ibuadena! Aunque no me quieran Y como prueba de amor Y como prueba de amor Te digo sinceramente Que viviré locamente Por dar vida a este dolor Jugando al frente a un mostrador Hago una improvisación Y estando mi corazón Tu figura experta y bella Serás en mi mente estrella Que alumbre mi corazón ¡Qué bueno, hermano! Ni así la va a conseguir ¡Bárbaro Pelón! ¡Que Dios lo tenga en la gloria! Y en el cortezo de Natal En el brisas corteseno Filmaciones PQ En el Facebook Live En la guitarra me leyó eso Pedro Cornejo Y Brian Pinto Cantando el amor Cantándole al despecho A los enamorados En el mes de diciembre Échale guitarra Y lo que tapa el picho no se lo come el perro Póngale cuidado Sentimiento Póngale sentimiento Pedro Póngale sentimiento Pedro Póngale sentimiento Pedro Hoy me he dado la oportunidad de compartir un verso con mi colega María Rufino De verdad, muy contento Cantamos los dos primeros pies De Pedro Pellín Rivera El papá del legendario Miguelito Rivera Y el último pie El Dixon Nieto Vergara de Abuelo Los Santos Enviamos el saludo Claro que sí, Arnulfo Herrera no Las tierras Ocueña no De las minas de Herrera Claro que sí Tierras altas Por acá le seguía Rufino de León Bueno, cantamos décima de Alexis Castro El maestro, el educador, el gallo de la gallina El champú Y estas piezas al final se las dedicamos a una jovencita por aquí Al final nos traicionó Hombre, está dolido Bueno, y no hay, si hay dolor que no se note Y si no, vamos para el bar de la luzura Ya se gozan Y se ahogan las penas Por acá La reina del sentimiento María Soledad Marín Estábamos cantando de nuestra propia autoría Gracias Gracias Llega el torrente del viento El tema saludo al patrocinador Kevin López En el Brisas Cortesanas En el Corteso de Natá En el Corteso Y en el Torrente de Yento Le corresponde iniciar A Genaro Camaño Lo que va quedando ¡Ajui! ¡Ambra! Oiga muchachos, los felicito Penos nuevos ¡Ajui! ¡Ajui! Reina bella Guitarra de mis amores Yo me voy Me voy mañana Morenita De mi vida He construido Un amor tan grande Grande como el cielo Y se ha derrumbado Y se ha derrumbado Y se ha derrumbado Duele mucho Perder a quien tu ama Y luego te dicen Y luego te dicen ¡Ay que se va mañana! ¡Ay que se va mañana! En el Brisas Cortesana Con soledad y rufino Voy a tomar el camino Con mi rima Que engalana Que engalana Y así De manera sana Hoy levanto mi bandera Con mi frase Mensajera Que ilustra Así el universo Para Dedicarle un verso A Heidi la cumpleañera A Heidi González No te veía El Justin Corneja Transmitiendo desde Instagram ¡Qué bien! Heidi, mi padrino Se trajo toda la alcancía ¡Va! ¡Ayúdame! ¡Va! ¡Va! Yo me voy Yo me voy Mañana Antes que amanezca El día Yo Soy rebelde Porque el mundo Me ha hecho así Porque nadie Me ha tratado Con amor Porque yo quisiera Estar hundito a ti Y no puedo Mi amor Yo Soy rebelde Porque el mundo Me ha hecho así Porque nadie Me ha tratado Con amor Porque yo quisiera Estar hundito a ti Y no puedo Mi amor ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Heidi González Mi amiga Tú eres un ser Muy valiente Trabajas Decentemente Eso la gente Testiga Le pido a Dios Te bendiga Y que te libre De daño Tú tienes Un buen peldaño Eres mujer Que compite Y si Dios Me lo permite Aquí vengo El otro año ¡Ayúdame! 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 ¡Ay, morenita! Yo construí un amor tan grande Grande como el cielo y se ha derrumbado Duele mucho perder a quien tú amas Y ahora tú me dices que te vas mañana ¡Ay! ¡Ajá! Sola, triste, congojada Bacio a la mirada, te vi la otra vez Todavía la vida se apaga Y el mar que deseará regresa después Solo queda el descompento Cuando el tengo al loco mil veces pegué No hay mal que dure cien años Y un día de repente de ti me libré ¡Ey! Ese es otro clásico de la música típica panameña Heidi Usted que baila, yo también ¡Ah! Solo queda el descompento Cuando el tengo al loco mil veces pegué No hay mal que dure cien años Y un día de repente de ti me libré Como tuve que encontrarte Si ya me había olvidado Hasta de tu existencia Pensarás que soy cobarde Pero no quiero nada que recuerde tu presencia ¡Ah! Osvaldo Ayala Te voy a devolver El pañuelito que encontré Pa' que seque con él El llanto que ahora se te ve Aprendiste a llorar Recuerdo como te reías De mi llanto al saber Que yo a tu amigo no me quería ¡Ey! ¡Ah! 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 Con esta yo me tres veces Me despues Heidi que yo te he cantado Y como bien me he portado Es posible que regreses Es por eso me parece Decir de buenas maneras Se acaba la cantadera Pero yo les digo algo Que viva mi amigo Hidalgo Y el día cumpleaños Agente de Barreta, residente en Tosa Agua 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 Tanto que ella sufrió Para su vida dar Pero no he podido hacerla feliz Cuando me fui de su lado estaba Muy pequeñito todavía Aunque sé que muy lejos esté En ti pienso Madre mía Madre mía Recuerdo que me acariciaba Con amor y alegría Madre mía Si todo fuera confirmado Siempre viviría contento No llores más No llores mamá No llores más Que me hace llorar No llores más No llores mamá No llores más Que me hace llorar No llores más Que me hace llorar Omar Hidalgo, su esposo, Omar Hidalgo, su esposo, ese que lo ven allí Y me han dicho, pues que a ti, te di un amor bondadoso, un hogar maravilloso Por eso decir quisiera, en esta gran cantadera, si un gran honor yo le causo Brindemos un fuerte aplauso a Heidi, la cumpleañera Ajá, que bien, que belleza C. Jesús Cortés Brian Vitor Yo me voy, yo me voy mañana, antes que amanezca el día Se nos va la vida, que barbaridad Que los años pasan y eso, si no vuelve más Se nos va la vida, yo me voy, que barbaridad Que los años pasan y eso, si no vuelve más Que triste es llegar a viejo, sin ningún canzuelo Se llega la noche, no hay un beso, ni un te quiero Se nos va la vida, yo me voy, que barbaridad Que los años pasan y eso, si no vuelve más Se nos va la vida, yo me voy, que barbaridad Que los años pasan y eso, si no vuelve más Se llame Tienen que hacer como yo Que parezco de 15, todavía Heidi Y quien me dice lo contrario Que pasen los años con la bendición de Dios Que buena la fiesta está Al campes de este torrente Quiero que viva la gente del corteso de nata Esta artista de huracán Vino de manera sana A cantar la mejorada Mantengo la expectativa Yo quiero que viva, viva La guerrera coclesada Saludos, David En el marco melodioso De las guitarras Jesús Cortés Dejamos el llanto Porque nos vamos en el Por filmaciones PQ Dejamos el llanto Para irnos en el gallino Picao, picao de Panamá Y en el gallino Y en el gallino picao En la controversia de altura En el dime que te diré En la prueba de divinidad mental Veraguas y Cocle Cocle y Veraguas Dos contra uno Y le corresponde iniciar A Genaro Camaño Le da paso a la dama, dice Rufino Claro que sí Desde la tierra de Veraguas Del área cañera A la reina del sentimiento En el brisa cortesana A María Soledad María Soledad ¡Ayuda! ¡Ayuda! Rufino venga Quería que cantara Venga ese para acá No me tenga miedo ¡Hay ese tiene! ¡Ayuda! 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 Para poderme enfrentar, pero lo voy a callar con mi melodiosa voz Voy a detonarles los versos de autenticidad Voy a decir la verdad, que aunque usted esté reseco Aquí tengo mi muñeco para esta Navidad No me gustó esa vaina, mira tú Ya empezaste a pelear conmigo Y oiga la mujer bonita, por la mañanita, por la madrugada Y oiga la muchacha linda, sin ella no vivo yo López trae mi una cerveza Que yo estoy bien preparado Y en los versos improvisados Todo lo dejo en la mesa El que conmigo tropieza debe decir la verdad Con mucha autenticidad Porque yo llevo el comando Y soy el hombre que mando en corte su venata Yo voy a aceptar Ajú o a ajú o a ajú o 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 ay Y me voy con ella mañana O la mañanita, oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Tienes al frente un poeta Tienes al frente un poeta Cuando me paro a cantar Yo soy quien hace temblar las columnas del planeta Yo dibujo la silueta Yo dibujo la silueta Porque yo soy el mejor Yo soy improvisador Hoy a los dos los impugno Porque ellos son mis alumnos Y yo soy su profesor Le contesto sin demora Dándole vida al folclor Usted es un profesor Y yo soy su directora Soy la mujer que perfora Vivo de la realidad Que sepa la sociedad En este mi tequisito Ya tengo mi muñequito Para esta navidad Y yo siempre firme me paro Yo siempre firme me paro Con mucha capacidad Y para esta navidad Tienes un juguete caro Y yo con nadie me comparo Y con nadie yo me engaño Versos de muchos tamaños Yo tengo aquí en el corteso Cuidado Tropieza en su seso Conmigo Don Genaro Camaño No se me enrede muchacho No se me enrede muchacho Que eso no se lo perdono Yo si conozco el ozono Y con esto no lo tacho Yo pienso que está borracho Yo vengo del interior Y le digo por favor Que he sido un muchacho diestro Ustedes son los maestros Y yo soy su profesor Hoy cantan con la María Que tiene sus condiciones Que se aplomen los varones Que traje mi artillería En este precioso día Yo no quiero fastedad Aquí quiero la verdad Usted no se ponga bravo Porque usted será mi pavo Para esta navidad Y oiga la mujer bonita Sin ella no vivo yo Para esta navidad Para esta navidad No quiere y se ponga bravo Haga lo llamado De pavo Por falta de capacidad En honor a la verdad En esta confrontación Las cosas son como son Yo tengo verso en mi seso Porque el que manda En el cortezo Es rugido De león Soledad yo te enseñé Soledad yo te enseñé A dar los primeros pasos No me vengas con rechazo No me preguntes por qué Allí en Santiago canté Allí en Santiago canté Defendiendo mi folclor Y siendo un conocedor Con magnífica de la idea Y en el terreno que sea Sigo siendo el profesor Soledad te superé Venga Soledad te superé Me lo dice este genuino Pero en medio del camino Genaro te superé Estoy parada de pie Lo sabe la sociedad No quiero recerte en edad No te me pongas foscón Porque serás el jamón Para esta Navidad Rufino, ¿qué le pasó? En esta noche preciosa Aquí yo soy la rosa Y usted se equivocó Y no me diga que no Porque yo vine a cantar Lo voy a manifestar Al compás de este torrente A toda esta bella gente Las gracias le quiero dar Yo no sé qué ha sucedido Yo no sé qué ha sucedido A lo largo del camino ¿Qué le ha pasado a Rufino? Que se me queda cohibido Los libros que ya he leído Las décimas que reparo Me lo dicho las aclaro En esta oportunidad Con Rufino y Soledad Aquí el que manda es Genaro Ay, 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 mi vida ¿Qué ha pasado con tu mente? ¿Qué ha pasado con tu mente? A la hora de improvisar En este lindo lugar Despídete de tu mente Soy un artista eficiente Soy un artista eficiente La gente está de testigo No vine a darle castigo Porque yo tengo saber Tienes que reconocer Que jamás podrás conmigo ¿Qué es lo que quieres, María? ¿Qué es lo que quieres, María? Vamos a ver si ficar Tú tienes que demostrar Que tienes buena teoría Demuestra tu valentía Demuestra tu valentía No me preguntes ¿Por qué? Una cosa Te diré Con orgullo y con afán Y todos conocerán Que a esta chica la enseñé Oh, ay, 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 mi vida Mantengo la expectativa Porque los libros leí Y es que usted me gana a mí Cuando llueva para arriba Yo tengo una mente viva Porque me sobra saber La gente ha podido ver Que a mí me sobra renombre Y lo malo de los hombres Que no saben perder No es que yo no sé perder No es que yo no sé perder Sino aceptar la verdad Donde hay capacidad Hay prestigio y hay saber Tú debes reconocer Tú debes reconocer Que yo sí tengo un encaje O mejor dicho, un lenguaje Por eso que sin engaño Para igualarte a tamaño Te falta kilometraje Venga para acá, Rufino Venga para acá, Rufino Yo te voy a acompañar En este bello lugar Como un trovador, Rufino Yo que prosigo el camino Con mucha capacidad Lo sabe la sociedad Y en el momento oportuno Y gritan por ahí algunos Viva el cortezo de Natal Venga para acá, María Venga para acá, María Venga para acá, Genaro Yo soy un hombre muy claro A mí me sobra poesía A decirte, quería Que yo vengo de Urracá Y en honor a la verdad Al compás de este torrente Que viva, viva la gente Del cortezo de Natal Vamos los tres en conjunto Vamos los tres en conjunto Yo te voy a acompañar Y te voy a demostrar Para arreglar el asunto Ahora que estamos juntos Mira como duena acá De una manera en verdad Yo soy el hombre que vaya Y en el arte de la malla El cortezo de Natal El cortezo de Natal Un poblado excelente Que viva toda su gente Y el que ha venido acá Y en honor a la verdad Manteniendo ideales Yo soy un hombre que vale De una forma extraordinaria Viva, viva la empresaria Yo mi amiga, hey, digo ya Vamos a hacer la cuarteta Yo hago cuatro y usted termina En fiesta de la empresaria En fiesta de la empresaria Un aplauso para la gente Que acudió curiosamente De una manera solidaria De manera extraordinaria Yo vine a este lugar Para poderles ganar A mi verso se lo adjunto Porque ya viene el conjunto Y tenemos que bailar Hombre, Rufino se salió Porque yo no hacía nada ahí A mí me iban en vainatos Sian santiagueños un tipo Y yo estaba sin recursos Definitivamente Por eso yo no quise seguir eso María Genaro Y a quien le voy a pegar yo pues Entonces mejor yo no hago nada Me voy Oye, claro que sí Tremendo el marco melodioso De Jesús Cortés Y Brian Pinto En el corteso de Natal Actividad de la cumpleaños Haydi González Y ya viene arriba Arriba El Gloria de mi tierra Manuel González Sí señor Bueno Listo y preparado ya Oíse el viejo Cutarru Esta cantadera Chao La Mucha Se La 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 ¡Gracias! 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 La localización de Sánchez Figueroa, locura de Henry Gutiérrez y el respaldo musiciote, el gloria de Gutiérrez en el conceso de la tierra de Natal. ¡Esta es la palabra González! ¡Vamos! ¡Genero Caballón! ¡Gracias! 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 y caballeros, vengan todos muy pero muy buenas noches, les reiteramos el cordial saludo por acá a la gente, el corteso de Matá, por acá en la fiesta de la amiga Heidi González y el amigo Omar Hidalgo, como no la familia por acá, la yunta, pareja hoy se organizaron como se venía anunciando en la publicidad y señor, se llegó el día entonces con la música de Manuel González después de una excelente tremenda tarde convertida en noche de cantadera, tremendo, sardita también María Soledad Marín Genaro Camaño mi hermano, y señor y qué decir de Rufino de León, tremenda guitarra y posteriormente ya después de la controversia llegó la música de Manuel González a través de las cámaras de EQ25 compadre, para todo Panamá, con el colega también Wichín Arroyo a la gente de la gente de Radio Amistad con su programación de la tierra que jala programación netamente folclórica donde destaca a los grandes artistas de la cumbia de las cantaderas y todas esas facetas que complementan lo hermoso de nuestro folclor panameño así que vámoslo vamos a interactuar ahí mi hermano cuando quiera ahora estamos por acá para que también salude y siga brindando lo que acontece por acá al amigo López está por ahí mesa número uno también compartiendo ese público que está llegando por acá a compartir y a formar parte de este gran evento en la tierra de Natá con Valle específicamente acá en el corteso en la cortesana sí señor así que Manuel González el Gloria de mi tierra preparamos para la primera entrega musicada para gozar a los delentes de cada uno de los bailadores por acá se encuentran holos holos sí señor holos holos el amigo Edwin Ospina sí señor el sonidista es de ver listo preparado Manuel González con la primera entrega musical sí señor el orgullo en los cerritos de los pozos el HR como el multrón se inspiró el éxito que lleva por título no hay amor perfecto ¡Gracias! 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 No hay amor perfecto 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 ¡Eh! No puedo vivir así sin un amor Eso no lo aguanta nadie Cuando nos ilusionamos Es dolor inexplicable Uno muchas veces piensa que el amor Es como lo imaginamos Que todo es color de rosa Pero nos equivocamos Cuando nunca me haces entender Que aunque exista amor Nada dura por siempre Ya no te importa verme padecer Dejándome solito si tan fácilmente Cuando nunca me haces entender Que aunque exista amor Nada dura por siempre Ya no te importa verme padecer Dejándome solito si tan fácilmente Mi vida ¡Oh, oh, 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 yeah! Eso nos pasa a los hombres Te entregamos hasta el alma Y siempre van a haber tentaciones Que hacen perder la confianza ¡Oh, oh, 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 yeah! Si como el mundo está cambiando Ya no hay amor perfecto Pero debemos imaginarnos Que es lo bueno y lo correcto No hay amor perfecto No hay amor perfecto Hasta ahora no lo he encontrado Desde ahora que me marchen lejos Desde ahora que me marchen lejos Prefiero irme de tu lado Nunca me haces el amor perfecto Hasta ahora no lo he encontrado Desde ahora que me marchen lejos Prefiero irme de tu lado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ay amor perfecto 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 Si veis Uno que otro por ahí Óyelo Óyelo como suena El acordeón melodioso Emanuel González En la tierra del corteza de mamá Vieja de seis millones de dólares Y familia Ay, ay Ay, ay, ay Ay amor perfecto Porque dice un mal burro que No hay amor perfecto Ay amor perfecto Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Otro de los lentes compositores Ajá, ajá Se identificó Con un temazo,uffá y para disfrutar Que dice por titulo Angelito. La falsedad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi destino es sufrir, hora que diga tu amor Y un día sea lejos de mí, sin importarle mi dolor Solo quedan los recuerdos tan difíciles de olvidar Aunque he tratado de hacerlo, no los puedo evitar ¡Suscríbete! Eres un angelito de la fuerza El amor más bonito al cual yo quise amar Me tendré que resignar, olvidarme de ti Y ya no puedo más con tus mentiras resistir Y ya no puedo más con tus mentiras resistir Y ya no puedo más con tus mentiras resistir Y ya no puedo más con tus mentiras resistir Aunque sé que eres hermosa, te saques de corazón Tus mentiras tenebrosas acabaron nuestro amor Si vas la triste maldad A todo el mundo mentir Solita vas a quedar Y a nadie confía en ti Aunque sé que eres hermosa, me saca del corazón Tus mentiras tenebrosas, acabaron nuestro amor Llevas la triste maldad, a todo el mundo mentir Solita vas a quedar, ya nadie confía en ti ¡Voy! 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 Aunque sé que eres hermosa, te saques del corazón, tus mentiras cenebrosas acabaron nuestro amor. Llevas la triste maldad, a todo el mundo mentir Solita vaya a quedar, nadie confía en ti 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 Amor, barata Es lo mismo, por tonterías siempre andas peleando Yo quiero todo y tú nada conmigo 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 Ay, yo, me jorelo 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 Sin con amor o con otro se olvida Voy a buscarme otra que me quiera Voy a buscarme una compañera Que esté conmigo toda la vida Ay, yo, me jorelo 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 Yo, me jorelo Ay, yo, me jorelo Ay, yo, me jorelo Ay, yo, me jorelo malos tratos, voy a tener que dejarte, y aunque me duela olvidarte, llávate tu amor barato, porque un clavo saca de los clavos, digaselo Manuel González, y el gloria de mi tierra, en el cortejo de Natal, defienda de Gémy González, a través de las cámaras de Gémy González, que con el piscito, para todo Panamá Gémy González, y el gloria de J adulto, para todo Panamá, que con el piscito, para todo Here they are, they are, Morro Really cute Tony hey noite ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oiga! ¡Cómo gozó la gente de ese tremendo exitazo musical! ¡Amor barato, compa! Nadie quiere amor barato en esta vida. El señor, así que, el antes de Omar Bultrón dijo que no hay amor perfecto. Ahora, el muchacho no quiere amor barato, hermano. Así que, saludos a toda esa gente buena que está por acá con nosotros compartiendo el ambiente de Fieta en la Cortesana. El corteso de Natá y señor Fieta de Heide González y el amigo Omar Hidalgo. Gente buena que están por acá, disfrutando de este gran evento de Fieta. Bueno, cortesía de seco herrerano. El espíritu de Panamá. Whisky, old bar. También cerveza. Bien, pero bien fría. Soberama. La que en la prueba del sabor, siempre gana compay. ¡Aiga! 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 Hay la gente de la fonda también. ¡Usted! 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 Quiero que en la porción por allá. ¡Ah! ¡Arroz! ¡Arroz! ¡Arroz con pollo! ¡Ah! 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 ¡Con lechona! ¡Con lechona! No querías ser realidad, vente en esta situación Has perdido la razón como amor y adolescente Aunque frenes de repente, te traiciona el corazón No querías ser realidad, vente en esta situación Ya tengo dolor de cabeza, no me gusta No querías ser realidad, vente en esta situación No querías ser realidad, vente en esta situación ¿Por qué no vienes y me dices la verdad? ¿Por qué no aceptas que soy tu felicidad? ¿Por qué no dices que yo soy desacuerdo? ¿Por qué no vienes y te aceptas a mi piel? ¿Por qué no vienes y te aceptas a mi piel? ¿Por qué no vienes y te aceptas a mi piel?